Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Y bueno, si después de unos días un poco raros, los que supuestamente yo voy a seguir subiendo videos, pues aquí estamos Y bueno, la razón por la que no he subido videos, o sea, estamos a 25, pues yo llegué de Italia Hoy es lunes, pues yo llegué de Italia el lunes pasado, el diércoles pasado Pero mirad como estoy, o sea, de estos días, o sea, nos llovió dos días en Italia en plan a la bestia Y yo iba en manga corta, pantalón corto, felicidad todo el mundo Y pues luego aquí el cambio de, voy a abrir un poquito más la ventana por la noche Pues en fin, que estoy un poco a la mierda Y bueno, básicamente porque he tenido que reiniciar mi ordenador Porque no sé si os habrá pasado alguno de vosotros, pero con la actualización esta de Windows 10 Pues como que no me paraban de salir el pantallazo De, mmm, tenemos un problema, tenemos que reiniciarse O sea, perdón, qué atento, no sé Y bueno, pues que al final, pues no sé, que me he tenido que reiniciar, formatear, mmm, call me O sea, llamadlo como queráis, pero bueno, estoy un gilipollazo Pues bueno, que no he podido subir vídeos, vale, así que perdón Pero igualmente tampoco estaba muy animada Así que bueno, este va a ser un poquillo el vídeo informativo para el torneo del canal Que os dije en el vídeo, los aspectos de Preloom, creo que es Y bueno, pues básicamente dejé el, dije que dejaseis Dije, sí, perdón Dije que dejaseis en los comentarios el torneo que os gustaría Y pues bueno, he hecho aquí un recuento Y tenemos, eh, seis votos para U, dos votos para Underused, cero para Neverused Eh, para Riley Used, cuatro LC, cero Y Monotype, un voto Por lo tanto, gana U con seis votos El, la encuestilla esta Y bueno, en parte, me gustaría que hubiese salido RU, por ejemplo Y de hecho, eh, no lo hago Porque es cierto que el canal está en horas bajas, entre comillas Y es cierto que los vídeos de competitivo Y los de, en lo que no reciben tanto apoyo Como el verano pasado, por ejemplo Que es cierto que había más apoyos Y eso pues, a ver No os estoy echando nada en cara, ¿sabes? Pero entiendo que YouTube esté yendo un poco como la mierda Y yo esto, antes no lo notaba Pero ahora sí que se nota un poco más Y bueno, pues evidentemente No voy a hacer un torneo de Rarely Used Porque bastantes me habéis dicho que sois novatos Que no sé qué, no sé cuántos Y ya que os habéis propuesto para participar Pues evidentemente No voy a hacer que unos puedan participar Y otros no Porque a lo mejor Si participan solo 4 en RU Pues joder, pues un torneo de 4 Pues vaya, ¿no? Así que bueno El torneo será Dependiendo de la gente que se apunte Irá a sorteo, ¿vale? Así que bueno, pues eso Que irá a sorteo Y en parte lo bueno de que sea de OU Es que es la tier, por así decirlo Más facilita de enterarse de las cosas En Smogon Porque es cierto que las low tiers Pues como que ser un poquito más rebuscadas Y a lo mejor encontrar Tanta, una fuente de información Pues es más difícil A ver, que sé que Smogon Quiere de todo Que tú vas a Join Chat Y te viene de todo, ¿sí? Pero es cierto que OU Es la tier como un poquito más General Y que a lo mejor Pues para alguien que está empezando Pues es un poco mejor Que empezar una tier Pues un poco más restrictiva ¿Restrictiva? Restringida Como las low tiers Que pues por ejemplo La tier más baja O LCE Pues no permite participar En la gran mayoría de pokémons Con la que a lo mejor Es más fácil buildear, ¿no? Así que bueno Los que O sea, pasen básicamente por sorteo Y pues pasen el número de participantes Dependiendo de esto Hoy es lunes Así que no sé Cuántos días dejaré Este vídeo Supongo que el miércoles Jueves, no sé Este fin Probablemente tengáis ya El vídeo de Anunciando a los participantes Y eso Y un poquito los horarios De cuánto va a durar el torneo Y etcétera Porque creo que en julio Tampoco voy a estar en casa Todo julio Así que Dios mío, parezco Joaquín Con tanto julio Pero bueno Básicamente para cuadrar un poco Y poder tener todas las rondas No sé cómo os voy a organizar En plan de Ah, pues nada Ponte en contacto con tal Porque a lo mejor por YouTube Es cierto que es un canal pequeño Y pues por los comentarios Os podéis encontrar bien Porque no tengo 200 comentarios De los vídeos Pero a lo mejor Sí que conviene Que tengáis Twitter Porque yo que sé A lo mejor os meto un grupo Todos Y pues voy controlando Más o menos que lucháis Y eso Y está guay Las replays Pues o si queréis Bueno, por correo electrónico Es que no es que me da mucha pereza Pues me las paséis O por Twitter Sí O por Twitter O por Por aquí ¿Se pueden pasar replays? Pues bueno, me las paséis por aquí Que creo que hay una opción De mensajes privados En YouTube No sé Pero vamos Es que yo os recomiendo Que os hagáis Twitter Porque ya está O sea, es que es más fácil Me paséis por ahí la replay Por mi mensaje directo Y la subo al canal Y es más fácil Así que bueno Que nos cuesta Haciéndoos una cuenta leches Pero bueno Básicamente los requisitos Para reparticipar Pues estar suscrito al canal Yo que sé No voy a poner aquí requisitos Haberte hecho Yo que sé Una maratón Me da lo mismo ¿Sabes? Pero bueno Estar suscrito al canal Que ni siquiera me voy a enterar Y estar suscrito o no Así que Pues bueno Y bueno Pues básicamente Estar suscrito al canal Y que más Así pues que Yo que sé Que me digas Que participas ¿Sabes? O sea No voy a adivinar aquí Ah, pues este está suscrito Y lo voy a meter en el torneo Pones que participas Y punto pelota Y si Bueno, mira Vamos a ser claros Tenéis que tener Twitter Porque es que No me voy a organizar Así que ponéis Participo Y vuestro arroba Y punto pelota Porque es que si no No me aclaro Así que bueno Que es un desastre vídeo Pero bueno Qué horror Y encima con esta voz Que bueno Que va a ser un torneo U Tenéis todo Todo lo que Se permite o no aquí Y de hecho Va a ser el showdown Por cierto Vamos a ver Porque si tengo que grabar Con mi móvil La DS Pues va a ser un torneo cutre No, lo siguiente Lo que es mola Es que voy a hacer Like out Y me hace mucha ilusión Pero bueno Que sacaré los ganadores O sea Los participantes Probablemente este fin Y no sé si sábado o domingo Así que No esperéis al sábado A participar Porque a lo mejor He hecho el vídeo Y hasta luego Lo siento mucho Así soy yo Que ellos Sin horarios ni nada Pero bueno Tenéis todas las normas aquí En la página de Smogon Igualmente os dejaré Os trataré de dejar el link Si me acuerdo Soy la youtuber más cutre Y desastre de todo el poca Y la poca comunidad Por lo que yo ahí no estoy Pero bueno Que aquí lo tenéis básicamente Y lo bueno de Smogon Es que O sea de showdown Es que en cuanto Yo que sé Imagínate que tú quieres jugar Con Mega Kangaskhan Y pues das a OU Porque evidentemente Tenéis que jugar Tenéis que poner Retar a vuestro oponente Tal En OU ¿Vale? No me podéis retar En Anything Goes Por ejemplo Porque no Porque entonces Podría permitir Yo que se me hagas Ahora mismo A Kangaskhan No Tenéis que retar Bajo OU Mira de hecho Os lo voy a enseñar aquí Dios mío Todo cutre esto Aquí se me está viendo todo Pues tenéis que retar Por ejemplo Yo que sé Pues buscáis un usuario Y yo que sé Find a user Pues yo que sé Pues yo que sé Challenge Y tenéis que dar A Challenge En OU ¿Sabes? No me podéis poner Yo que sé En Custom Game O donde queráis Porque eso ya Pues no Evidentemente Se es la de las reglas Porque podéis usar Pokémon Ubers O cosas que no están Permitidas en OU Así que bueno Como estoy reyendo mucho Que tenéis aquí Todas las reglas Por ejemplo Arena Trap está Baneado Si queréis usar la Doctrio Tenéis que usarla Sin Arena Trap Entonces Si yo que sé Por si alguna vez Os cuela o algo Yo que sé Me queréis usar a Gozitel Con esa Doctag Lo bueno de retar en OU Es que os va a decir El propio Shoudon Que esto no está permitido Así que en ese sentido Estoy tranquila Pues nada Básicamente eso Que si queréis participar Pues dais Por eso comentario abajo De participo Mi Twitter Eso es que Y ya está O sea Siento pedirleos el Twitter Si no tenéis Pero es que lo veo Muchísimo más fácil A la hora de contactaros Si yo que sé Que os hace mucha ilusión Participar Y no tenéis Twitter Pues me las intento apañar Sabes Pero yo que sé Por si acaso Tened Twitter Vale Así que nada Que espero que os haya gustado Mucho Dios mío Que vídeo más cutre Pero bueno Que sacan los ganadores Este fin de Y pues nada Espero que salga bien O sea que yo que sé Pues comprometíos un poquito Vale Y eso que no sé Que Ale Que estoy muy pesada hoy Que nos vemos en el próximo vídeo Que no sé cuándo va a ser Porque estoy un poco Camionera Y pues no sé Que no tengo bodleches Y bueno Que nada Que espero que os guste la idea Y si pues va bien Y va bien Pues supongo que el siguiente torneo Sería de Rarely Just Que es una tier Que me encanta Que está Insin... No, no, no Está en E1 No sé Bueno que me gusta mucho la tier Y que hace mucho que no juego Y bueno que nada Que espero que os haya gustado mucho el vídeo Y que os animéis a participar Y eso Dios mío me arrolla muchísimo Nada que venga Nos vemos en el próximo vídeo Adiós